¿Qué es el tema de la salud? ¿Acaso estamos ya en algo que no dejamos de pensar que estaría llegando la cuarta ola en nuestro país? Que, dicho sea de paso, sectores importantes fuera de nuestras fronteras, se hace conocer que esta cuarta ola sería mucho más ruda, mucho más fuerte. Y que, bueno, tendríamos que estar preparados para poder enfrentar este salvaje contagio que vivimos todos los bolivianos. Un tema que preocupamos a todos. Un tema que pareciera que algunos sectores, algunos sectores, el pasado fin de semana, estuvieron en fiestas, caso Futecra, por ejemplo, conciertos, conciertos de la cumbia. Y, bueno, ¿qué podríamos mencionar? ¿Acaso un descontrol sobre este tema es que las autoridades no están precisamente en el razonamiento de hacer los controles? Y así como la ciudad de El Alto se autorizó una mini-entrada del pasado 16 de julio, que entre medio les contaremos más adelante que hay ya un proceso judicial en contra de la alcaldesa Eva Coppa. Y, bueno, y así podemos ir mencionando una serie de temas. ¿Es que acaso hemos encontrado el relajarnos de manera contundente y fuerte? ¿Es que acaso decidimos que, bueno, no me importe de la salud? ¿Es que acaso encontramos una salida al estrés para desestresarnos? Olvidando precisamente el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Estos son algunos de los temas que mencionamos porque especialistas y autoridades locales han advertido el descuido de la población podría adelantar el ingreso de la cuarta ola de esto que es el COVID-19. Por supuesto que sí, tenemos que ser exigentes en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Y ojalá decimos nosotros que las autoridades puedan de una u otra forma incentivar para que se cumpla precisamente los protocolos de bioseguridad y no permitir fiestas completamente abiertas como el Festival de la Cumbia, como la fiesta que se llevó adelante FUTECRA con la presentación de seis o ocho grupos de música que por cierto no estuvo ajeno el tema del alcohol en su consumo de la enorme cantidad de personas que se habrían reunido para festejar un aniversario de FUTECRA o FUTECRA ha convocado precisamente a quienes cursaban invitaciones para asistir a este evento. Por eso es importante, por eso es importante recordar una y otra vez que la Organización Mundial de la Salud ha advertido en los últimos días el incremento de casos de COVID-19 con el tema denominado la cuarta ola o la variante Delta. Que les reiteramos, se dice que es mucho más fuerte que la primera, la segunda o la tercera ola. ¿Qué tenemos que mencionarles? Que no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Porque a estas alturas tener este contagio o enfermarnos es decir, es un lujo. ¿Por qué? Porque los costos del control, la curación son tremendamente elevados. Por eso es importante que usted y nosotros podamos cumplir con los protocolos de bioseguridad. Recordándoles que es importante que si usted sale de casa lávese las manos, agua, jabón y lo posible alcohol en gel. El distanciamiento asociado que debe ser importante. Evitar estar en grandes conglomerados será importante. Ojalá todos y cada uno de nosotros estemos en ese trabajo. De esta manera usted se cuida, me cuida, me cuido y le cuido a usted. Ojalá decimos que se pueda tomar en serio estos temas y por supuesto atentos estaremos de lo que pueda ocurrir más adelante. Sin embargo, les reiteramos, usted y nosotros debemos tener los cuidados correspondientes. do 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 Gracias por ver el video